partidos offline y tres partidos dos partidos online las sensaciones han mejorado bastantes cosas vale bastante cosas defensa ataques cursor y demás pero vamos a jugar un partido en un derbi de la madonina vale para probar el gameplay en direct que vamos con ustedes delante de ustedes vamos a ver un inter milan vale inter milan vamos a ver amigos el gameplay como ha mejorado han optimizado un poquito las imágenes sigue habiendo todo lo mismo aquí estamos el estadio del internacionales de milán san siro las entradas creo que esto ha mejorado no tenemos el vestuario y vamos chavales al partidazo el derbi de la madonina en y futbol 2023 con el nuevo game play después del dlc 2.3 vamos a ver cómo pinta el nuevo que en play un partido que cautiva a los hinchas del deporte rey de esta región de italia y de todo el mundo se trata de un enfrentamiento cargado de historia y en el que hemos podido disfrutar de jugadores el derbi de la madonina chavales los resultados de las temporadas anteriores inter milan después del dlc 2.3 vamos ahí está viendo los tifos los tifos un tanto contra los rivales de la ciudad esto es un derbi y el pasado pasado está ahí está el derbi los equipos nunca fallan y llevan horas e incluso días caldeando el ambiente dios el alboroto en el estadio demuestra que la ciudad de milán lleva cosa de una semana en ebullición los jugadores tendrán que estar a la hora vamos a ver el elplén vamos a ver si saca petróleo de ese fallo muy bien muy atento al fallo de la defensa eso es muy importante bien vamos dan free falta lo que tiene que ir con a mi tío mejorando el en el futuro gráficamente vale que le han optimizado un poquito más pero estamos jugando en playstation 5 y gráficamente para que os vean a añadir los ingresos igual